Susana Martínez Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, diputada presente, diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de esta décimo sexta legislatura del Estado de Quintana Roo. Les quiero platicar un poquito de mí. Soy una ciudadana quintanarroense, profesionista, abogada, con más de 20 años de litigio en experiencia en la materia. Fui presidenta de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC. Una tarea, créanme, nada fácil, siempre haciendo trabajo pro bono en beneficio de nuestra comunidad, con las asesorías jurídicas gratuitas, sobre todo para aquellos de los que no pueden pagar un abogado. Posteriormente, tuve mi primera encomienda pública como segunda visitadora general de la Comisión de los Derechos Humanos. Abarcando los municipios más complejos, como fue Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y Cozumel. Tarea nada fácil y siempre enarbolando el desarrollo, el respeto, la protección, difusión y procurando los derechos humanos en beneficio de nuestros quintanarruenses. De ahí, la adopté como una forma de vida profesional a los derechos humanos. Posteriormente, estuve precisamente con esos conocimientos. Me llamaron para ser directora general del DIF a resolver un problema general muy grave en el municipio de Benito Juárez, ya que lamentablemente había una celda de castigo para los niños. Y precisamente aplicando los conocimientos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño del año de 1989 y ratificada por México en el año de 1990, aplicamos todos los protocolos, cerramos esa celda de castigo que había y afortunadamente salimos avante en beneficio y protección de nuestra niñez, ya que si no procuramos el desarrollo de nuestros niños y protección de los mismos, pues simplemente no había un desarrollo de ninguna sociedad, de ninguna nación ni mucho menos en Quintana Roo. Posteriormente, fui directora general de Prevención del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde siempre trabajamos en beneficio de los derechos humanos en la prevención del delito. Asimismo, me tocó estar como parte del órgano instaurador del sistema de procuración de justicia en el sistema oral penal. Así que también me tocó ser parte de toda la formación de los juzgados penales orales. No descuidé para nada mi participación y formación como profesionista. Ahora, culminé la maestría en Derecho Procesal Penal y acabo de culminar el doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia Penal. También tengo cuatro diplomados en Derechos Humanos y de ahí, pues siempre he sido una precursora e impulsora de los derechos humanos. También quiero agradecer públicamente a las más de 20 asociaciones civiles que me han dado su apoyo y respaldo, en especial a la Barra Abogados de Quintana Roo, a la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Quintana Roo, a la Barra Mexicanos de la Riviera Maya, a la Barra Mexicana, a la Barra Abogados de Cozumel, pero muy en especial a muchas otras asociaciones civiles, como Fundación Yantra, e inclusive sindicatos, sindicato de la CROC, sindicato de la FESOC. A todos ellos, mi eterno agradecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Usted es muy amable. Vamos a continuar. Procederemos a la ronda de preguntas y respuestas. Tienen la palabra los diputados aquí presentes. Agradeciendo mucho la presencia de la diputada Linda, que está con nosotros. Bienvenida, diputada. Adelante. Adelante. ¿Ninguna pregunta? Bueno, sí, bueno, yo creo que es pertinente, por lo menos darle la bienvenida, ¿no? Muchas gracias. Bienvenida, querida compañera Laura Susana. Ahora, entiendo que el interés de participar en este proceso de selección, pues es para intentar alcanzar la titularidad de la presencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y sin duda alguna, la currícula que usted nos menciona, pues sí tiene una trayectoria académica y una trayectoria de carácter social. Yo le preguntaría, ¿tiene usted un diagnóstico y un pronóstico incluyendo un plan de trabajo para la Comisión de Derechos Humanos aquí en Quintana Roo? Por supuesto, diputado, si no, no estaría aquí. Conozco las tripas de la institución, pues fui parte de ella un poquito más de cinco años. Y en ese sentido quiero comentarle que en realidad, en general, ha hecho un buen trabajo la Comisión, pero podemos mejorarla, podemos humanizarla, acercarla más a la comunidad y a la ciudadanía, no hacerla tan burocrática. Finalmente, a una persona no le dice nada al abrir una queja o que le emiten una recomendación. El ciudadano lo que quiere es que se le ha escuchado y que se le resuelvan los problemas. Entonces, llevarlos de la mano, porque finalmente, ¿qué es un old most person? Es un defensor del pueblo, ante la cerrazón de alguna autoridad, de que no quiera hacer bien o realizar su trabajo. Hay que capacitar a nuestros funcionarios. Capacitación, capacitación y capacitación. Porque a partir de la reforma del 2011, como que ya tiene más de 10, 11 años, y algunos funcionarios no terminan de entender que el capítulo primero constitucional es de derechos humanos y garantías. Entonces, hay que aplicarlos y hacerlos funcionar. La ley está ahí, el marco legal está ahí. Nada más hay que hacer que nuestros funcionarios amen su trabajo y lo realicen con amor, pasión y vocación de servicio en beneficio de nuestra comunidad. Si así fuera, no haría falta una Comisión de los Derechos Humanos en ningún país, y menos en Quintana Roo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Capacitación, humanizar más la institución y resolver los problemas a las personas. Gracias, José. ¿Cuánto? Gracias. Gracias, diputado. Adelante, diputado. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por darme la palabra. Bienvenida. Gracias, diputada. La dana Laura Susana Martínez Cárdenas. Usted ha mencionado en esta parte de esta última exposición que hizo el concepto de defensor del pueblo. Para usted, ¿cuáles serían los tres principales principios que debe tener un defensor o una defensora del pueblo? Primero, pues respecto a la Constitución, como ya lo dije, a partir de la reforma del 2011, está el capítulo de derechos humanos y garantías. Es todo un capítulo. La no discriminación, el respeto a los derechos humanos, la observancia, la protección, la difusión y, obviamente, la capacitación hacia todos los funcionarios para que sepan lo que son los derechos humanos y se respeten los mismos. Y, ¿cuál es su verdadero interés para ocupar la titularidad de la Comisión? Siempre he tenido vocación de servicio, no de ahora, de hace más de 25 años. He sido institucional en las partes que he estado. Entonces, hay que trabajar en pro y en beneficio de nuestra comunidad y, en realidad, hacer valer los derechos humanos, escuchar todas las voces. El Congreso del Estado es un eje fundamental para precisamente escuchar todas las voces y poder legislar en beneficio de lo que la sociedad quiera, en este caso, lo que la mayoría sí decida. No, usted es un eje toral para el respeto de derechos humanos, porque ¿qué son los derechos humanos en realidad? Los derechos humanos son todos los derechos que son intrínsecos al ser humano por el simple hecho de serlo, ¿sí? Pero, al ser universales, están ejercidos, que emanan del derecho natural del hombre, ¿sí? Pero hay una regulación que es el marco legal. Y ustedes, como diputados, son los que marcan ese marco legal. Entonces, el trabajo fundamental es precisamente nuestra legislación, porque, finalmente, un on-must person es una especie de árbitro, ¿sí? Entre lo legal y escuchar a la gente. Pero el trabajo toral son los diputados. Habla de escuchar a todas las voces. Entonces, ¿cuáles serían las acciones que usted implementaría precisamente para que la ciudadanía vigilara, practicara y respetara los derechos humanos? Foros. Los felicito precisamente por el Parlamento Abierto que ahorita tienen, de mujeres. Hay que incentivar a que participen. ¿Quieren derechos? Ellos participen. El que no participa y no habla, entonces, que no tiene derecho a quejarse. Hay que participar en estos foros que se abren. Hay que participar en el Parlamento Abierto, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Por ejemplo, en temas muy torales, muy controversiales, hacer foros. Para que todas las voces, con orden, ¿no?, puedan expresar. Porque si no, acabaríamos en una olidocracia y eso no es nada bueno. Ahí está el punto. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Muy amable. Gracias, licenciada Susana. Es un placer tenerle aquí en este recinto legislativo. Terminamos la entrevista y continuamos con la siguiente. Ah, perdón, diputado. Ahí sí. No te preocupes. Perdón. Adelante, diputado. Se me pasa el diputado José. De nada, buenos días. Buenos días. Antes de iniciar con la pregunta, agradecerle la presencia y su participación. Yo he tenido la oportunidad de conocerla ya desde hace mucho tiempo. Tuvo la oportunidad también de ser visitadora. Creo que nos conocimos cuando era visitadora. Parte del trabajo importante de ustedes es el emitir las recomendaciones. En su periodo, ¿cuántas recomendaciones logró establecer y cuántas se resolvieron favorablemente? Bueno, las recomendaciones no tienen carácter vinculatorio, lamentablemente, hasta el día de hoy. Pero bueno, sí se hace un expediente para aquel mal funcionario, ¿no? Que se le va acumulando y nadie quiere estar en esa lista, obviamente, ¿no? Lo que se podría hacer es que en un momento dado se legislara para que pudiera ser vinculatoria. Eso es lo otro que pudiera ser, ¿no? Por otro lado, en el último periodo que acaba de culminar, en los cuatro años se emitieron 100 recomendaciones. Y en la época en que estuve hubo un promedio de 105. O sea, que realmente, en vez de subir, han ido bajando. No nos dice, vaya, en realidad las quejas que se abren fueron un poquito más de 6 mil en esta que culminó, que acaba de culminar. Esto significa que de esas 6 mil, solamente 100 terminaron en recomendaciones. ¿Qué significa? No significa que no se hayan resuelto, al revés. Significa que en el inter, ¿no?, de que se abrió la queja, se resolvió y no culminó en una recomendación. ¿Sí? Las más así delicadas por decir, en recomendaciones, es que son el otorgamiento del perdón. En el caso de que la autoridad sea la señalada, pues tiene que señalar un perdón públicamente, ¿no? Y eso es lo más. Pero entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Estuve en una oficina pública hace menos de 15 días. Llegó una persona con discapacidad y estaba lloviendo, ¿no? Y decía que tenía que tener dos juegos de copias. Entonces, la señora iba a pagar una licencia de funcionamiento y le dice al funcionario, oiga, tiene que traer dos juegos de copias. Nada más traía su original y una copia. Y entonces, no había fotocopiadora ahí mismo. Y ya saben que con la austeridad, pues no sacamos copias o nada. La autoridad no quiere sacar ni un peso. Pero la licencia costaba un promedio de 3 mil pesos, tú lo sabes, diputado en Cancún. Entonces, dices, me acerco y digo, ¿quién es el…? Veo ahí la palomita de derechos humanos en la oficina, por cierto. No, me acerco y digo, ¿quién es el titular? Y ya lo busqué. Oiga, está con una persona con discapacidad. Está lloviendo. No hay una fotocopiadora cerca. ¿Por qué no la hace? Una excepción. Yo sé que no hay recursos públicos para las fotos, pero, fotocopiadora, pero, este, ¿podemos hacer la excepción? Le da la vuelta. Bueno, la verdad que con una pesadumbre, pero lo hizo. Y la señora sacó, terminó su trámite, pagó. Eso es a lo que hablo, de aplicar criterios, soluciones rápidas, inmediatas para la comunidad, que no nos cuesta nada. Cobró al municipio 3 mil pesos, finalmente, tampoco era gratis. Entonces, ese es el punto. Y no discriminar, sobre todo no discriminar, diputado. Entonces, cosas tan sencillas, que si tenemos capacitados a nuestros funcionarios, lo podemos realizar. Y evitar esa discriminación y esa vuelta y ese doble gasto para nuestros conciudadanos. Entonces, a eso voy, nada más. Y así te puedo platicar un montón de experiencias, muchas más experiencias, ¿no? Y parte, también importante, abogada, y también con los conocimientos jurídicos, se ha generado, o han generado, hasta cierto punto, desde mi particular punto de vista, una polémica innecesaria sobre una reforma que se llevó a cabo en cuanto al tema de derechos humanos, en el que impedía a los legisladores a participar en un proceso. Este caso en particular, ¿cuál es su opinión? De que un legislador que hubiera estado en funciones o que estuviera en funciones, que haya pedido licencia o que fue sustituido, pueda participar, desde mi punto de vista, en una, al final como ciudadano, como persona, tiene un derecho de poder participar. Y en temas mediáticos se ha generado bastante polémica, pero como abogada, como legisladora, ¿cuál es su particular punto de vista sobre este tema en particular? En específico, sí veo conflicto de intereses, porque ni siquiera se separó de cuando antes de la reforma. se separan un día antes de emitir la convocatoria. Pero no en un caso en particular, sino en general, que un legislador no pueda participar, o que un legislador, al final de cuentas, que haya sido en los últimos o en el último año, que hubiera estado en funciones, que no pudiera participar. Realmente regresaron la ley a como estaba antes de hace cuatro o cinco años. Así estaba, no había ese impedimento legal, y por medio de las fracciones parlamentarias, eran las propuestas, así se hacían. Y después se hace, en la anterior convocatoria, fue cuando le dan más voz a las asociaciones civiles, a los organismos de la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, es donde le dieron, pues, más voz. Entonces, sin embargo, en específico, en esta reforma, de hace, de que fue en septiembre del año pasado, para ser exactos, pues, sí es, este, sí es una ley a modo, sí la siento así, sí, sí, literal. Este, sí es para, vaya, si hay conflictos de intereses, no es ilegal, pero es inmoral para mí. No, no es ético, eso es lo que yo percibo en lo personal. Legal, lo es, ustedes, es el Congreso, ustedes legislan, ustedes pueden hacerlo de acuerdo a la mayoría de los intereses que haya, pero sí sería, para mí, no ético, y sería inmoral el querer participar, el querer ser parte y juez. Ahí es donde viene el conflicto de intereses. Muchas gracias, licenciada, por su participación, le agradecemos muchísimo su asistencia. Gracias.